Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque Nico Paz, jugador que perfectamente podría estar en el Real Madrid debido a los centrocampistas que tenemos, está cedido en el Como, este equipo italiano de primera división, y en su primer partido hizo cosas interesantes, empataron contra el Calgary, si mal no recuerdo, él salió en el 60 y pico, pero ya en sus primeros minutos en este nuevo partido, equipo, pues aportó cosas interesantes, es un chaval que tiene cualidades muy, muy, bueno, pues interesante de cara al futuro, puso alguna asistencia que casi acaba en gol, hizo algún regate interesante, la verdad es que sí, es un jugador que llama la atención, que puede tener muchos minutos en su actual equipo, y ojalá pueda aportar lo que él es capaz de aportar y, quién sabe, si volver al Real Madrid, o, pues, si no, en el peor caso, venderlo y sacar ingresos. La verdad es que su primer partido, repito, no estuvo mal, allí dijeron que, oye, la presenta Elena, que tenía cosas, pues, muy buenas este jugador y tiene muchas ganas de volver a verle, así que, oye, por lo menos, a ver si este chaval le va bien y luego ya veremos qué pasa con él.